Quería preguntar también por situación económica país, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar Chile el próximo año? Perfecto. Esta carta maravillosa se llama El Azar y es el destino. Esta carta es suerte. Lo que yo te conté antes, Chile es un país afortunado. Lo que sea que suceda, trae suerte. Chile no cae, Chile no se arruina. ¿Listo? La comunión muestra estabilidad, equilibrio y condiciones positivas. Y la duplicidad, cambios, movimientos, reestructuraciones, replanteamientos, momentos complicados, pero no angustia, ni carencia, ni quiebra. Creo que tenemos suerte. Creo que Dios nos protege. Insisto, creo que somos un país privilegiado.